Después de días de silencio y tras el reconocimiento público de la propia Susana Villarán, quien aceptó que siempre supo de los aportes de Odebrecht y OAS a la campaña del no a la revocatoria, la ex regidora de Lima y actual congresista Marisa Glave se mostró decepcionada. No se puede por el bien de la ciudad aceptar la ayuda de unas empresas que están coludidas con una acción mafiosa. Yo he dicho y lo han dicho muchos, enfrentamos la campaña del no convencidos que estábamos enfrentando una mafia, pero uno no puede pedirle la ayuda a otra mafia para enfrentar una mafia. La congresista de Nuevo Perú, que apoyó siempre a Villarán, señaló que la ex alcaldesa debió hablar sobre los pagos de las constructoras brasileñas mucho antes. Lo que me molesta es que no se haya hecho antes. Sinceramente creo que el país merecía que quienes finalmente sabían que esta información iba a salir, debieron decir esto mucho antes. Y no solamente la señora Villarán, sino quienes participaron dentro de ese proceso y también en los otros casos. Glave, quien participó activamente durante la campaña del no a la revocatoria, manifestó que nunca vio nada irregular, pero que no contaron con la información financiera necesaria. Y sinceramente, en ese momento, sí sentí que no se había dado la información que se nos prometió a todos. La señora Villarán se comprometió a entregar información, se entregó públicamente. La señora Nel Tauzen la solicitó, la solicité yo, la solicitamos varios. Y la información que se entregó en ese momento nos parecía creíble. Hoy es evidente que hay un conjunto de dinero que tenemos que además investigar qué cosa pasó. Y como han dicho varios, esto tiene que llevar una investigación adicional sobre qué cosa pasó dentro de la misma municipalidad. En ese sentido, la ex regidora reconoció que nunca se debió aceptar el dinero de Odebrecht ni de OAS. Eran empresas concesionarias. No importa si eran corruptas o no, una empresa concesionaria no podía dar dinero. Por último, Glave manifestó que está dispuesta a colaborar con la justicia en todas las investigaciones que se realicen. Y que no tiene problema en contestar las preguntas de los fiscales a cargo del caso.